¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ahí vienen unos perdedores. Llevamos un rato, güey, jugando en... ¿Cómo se llama? En Ballon Brawl, y nos han dado unas funas, men. Así que vamos a jugar invasión robótica. Ya estoy hasta la burger, neta. Pinchismensos, güey. No sé por qué, pero valían mucho huevo en balón, ¿eh? Estos puercos. Aunque yo siento que no lo estábamos jugando mal, men. Pero por alguna razón no metíamos gol, y ellos sí nos metían gol. Así que creo que sí estábamos jugando mal. No entiendo muy bien qué pasó, pero terminé embarazado. Esta es la historia de cómo me embarazaron. Pues F, men. F. Entonces vamos a jugar mejor... ¿Qué puse, güey? Invasión del Cepso. Ajá. Los robots esos. Lo malo es que no tengo pila ya, güey. Tuve que poner cargador. Ahorita vengo a lo que nos encuentra, tienden. Pensé que ya nos iba a encontrar, güey. Todavía no. Ahorita vengo otra vez. Ahorita vengo, capo. ¡No manchen, banda! Estamos en medio del pinche frijol. Digo, del maíz. Cui, cuy. Ah, capo. Y me tira el Wi-Fi. Esas son jaladas, banda. Si te fijas, ahorita en 3, 2, 1... Ahí está el Wi-Fi de regreso. ¡No! ¿Cómo? ¿Se fue y volvió? La estrella de mi vida, Tilly. No sé por qué pasa eso. Te lo juro. De repente el Wi-Fi como que ya no existo. Y luego... ¡Ay, sí! Aquí estaba, men. Ya me acordé. Así es. Oye, vamos... Ah, vamos perdiendo. Inga, turroña. Dejan pasar mi pana. Esa Jessy se chingó a mi panita, ¿eh? Ok, ok. No veo, men. ¿Dónde están? Cui, cuy, cuy. Vente pa' acá, papi. No manches, no manches. A la bestia. Qué duro pega esa tipa, ¿no? Güey, nos fundó bien horrible. Súper fácil. ¿Qué pedo? Ok, estos brawlers no están bien aquí, ¿eh? Quiero a mi... ¡Uy, cuy, cuy, cuy! Inga, turro. Güey. ¿Por qué esa tipa funa tanto? ¿Qué pedo? Está rotísima. ¿What? Güey. Güey. Esa tipa funa muchísimo, hermano. Inga, satumba. Inga, satumba. Ya me chingó. Ya me chingó. Por fin alguien... Eso, Jackie. Eso. Funatela la pendej. Güey, esa tipa funa mucho. Demasiado, hermano. Güey. 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 No le doy. Güey. No le doy. Güey, no le estoy dando al pinche bot ni a nadie. Inga, turroña. Inga, turroña. Inga, turroña. Inga, turroña. Inga. Me jaló de nuevo, güey. ¿Por qué el ninja que invoca pega tanto, güey? What the fuck? Tremenda funa nos acomodaron, ¿eh? Tremenda funa. Bueno, para empezar, estaba mal escogido el brawler. Este brawler no sirve ahí. Para seguir, what the fuck, güey. ¿Cómo nos funaron así? Necesito usar a Darryl, ¿eh? No tengo nada. Es culpa del by Jonathan, güey. Tiene nivel 11. Nos están saliendo güeyes nivel 11, banda. Por eso nos están cargando la burger, banda. Por eso nos está cargando la burger. Porque nos está saliendo... Este puerco tiene nivel 11, fíjate. Ese puerco tiene nivel 11, men. Por eso nos está funando. Porque nos están saliendo güeyes nivel 11. Pinche puerco. Pinche Jonathan, güey. Pinche. Y nunca he jugado con él, ¿eh? Es la primera vez que se... Es la primera vez que se queda despierto hasta tarde el puerco. Buh, 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 buh. ¿Quién? Ok, saco la ulti y no le doy a nadie. Eso, era el plan. Era el plan, claro. Claro. Pinche ulti que tiene un chingo de área. No darle a nadie, es el plan. Otra vez esté ese brawler que pega un chingo, banda. Otra vez esté el... Pégale esa cosa, pendeje planta. ¿Por qué no le pega la planta, men? Se lo van a... Oigan, ¿por qué de repente nos movemos lento, güey? ¿Qué pedo? ¿Hay aliens aquí o qué pedo? No sé si te fijas, pero de repente nos movemos menos, men. Está muy raro el pedo. Inga, tú me disparas el bot. Cui, 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 cui. Cui, cui, cui. Inga, tú me funan, me funan, me funan. Jellyfish. Chale, men. Nos está cargando la tuliza. Es culpa del Jonathan Banna. Nos están saliendo brawlers nivel 11. Y nosotros estamos chiquitos. Estoy chiquito. Vente para acá, pendeje. Vente para acá, pendeje. Vente para acá. Tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Por fin voy a... Chíngatelo, papi. Chíngatelo. Por fin robamos una llave. Bien, 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 bien. Allá hay un pinche ninja mandafunándose el robot. Cui, 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 cui. Ulti, 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 ulti. No sale la ulti, men, porque no me puedo mover. No me puedo mover. El cargador no me deja moverme. Cingaturroña. Ok, por fin me pude mover, guacho. No disparo, men. No disparo. Sin batería jugamos. Quítate, pendeje. No me deja moverme, men. Cui, 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 cui. Perfecto. ¿Otra? Ellos tienen seis, güey. Vete a la burger. Esa tipa es la que te funa de un ulti. Cui. No manchen, banda. Están bien potentes. ¿Qué les pasa a los enfermos estos? Pum, 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 pum. La bala fría, la bala fría. Le reboto, le reboto. No la funé, güey. Le dimos de todo por todos lados. Sigue como si nada la puerca esa. Cui, cui, cui. Agárrala a nosotros. Cui, 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 cui. Inga, tú, Inga. Es imposible, men. Es imposible. Es imposible, men. Fuerza... No, todos son fuerza nueve y fuerza diez, güey. No está tan desnivelado, eh. ¿Será que somos malos? Esa tipa pega mucho, eh. Esa tipa pega mucho bien. Me parece bien. Y tiene... Es que, mira, este men tiene fuerza seis. Sí está desnivelado, pa. Sí está desnivelado. Y yo tengo fuerza oncho. Changos. A ver, vamos, 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 vamos. Cui. Esa tipa de fuego pega mucho, eh. Yo quiero ese brawler. Pero bueno. Pero bueno, chaval. Vente pa' acá, pendeje. Se llevaron el robot, banda. Le di una funa bien horrible y se lo llevaron ellos. Lo atacaron los tres. Ya se funaron a mi compita. Ya se funaron a mi panita, men. Ok, perfecto. Se funó el bot. Vamos por esa tuerca. Vamos por el bot. Se chingaron la tuerca también. Se chingaron la tuerca también, güecho. Se ching... ¡Ay! Güey, me funó el robot. Pinche robot mamagüeo. Mi pana tenía la de esa, eh. Ya se lo cargaron. Tienen dos tuercas ya, men. Se cargaron a mi pana, güey. El de la tuerca. Tinga, turroña. Vente, vente. Tú, pendeje, eres mío. Eres mío, eres mío. Perfecto, la tuerca es mía. Nice, nice, nice. Ellos tienen otra por allá. ¡Fium! Fallé la ulti. ¡Uy, uy, uy, uy! Un capo. Ok, ahí está la tuerca. Ahí estaba la tuerca, güey. Pero nosotros ya no estábamos vivos. ¡No mames! A ver, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Eso, el güey del fuego. Reténlos, papi. Reténlos. ¡Inga, tú no me puedo mover! Están bien rotos. Ok, ese güey se robó una tuerca. Bien, 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 bien. Bien, pendeje, bien. ¡Ho, ho, ho! Mamagüeo. Bien, el Jonathan se funó a alguien. Nice. ¡Cuy, cuy, 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 cuy! Ese pendeje, ¿qué se cree o qué? Y da, güey, es que sus golpes se stunean, perro. Sus funas se stunean. Perfecto. Tenemos la tuerca, pa. ¿Tenemos la tuerca? Vamos dos. Vamos perdiendo, men. ¿Por qué vamos perdiendo así? ¡Quieta! Mamagüeo, deja esa tuerca. Se la chingó, pa. Se la chingó. Güey, ¿por qué la tuerca desaparece tan rápido? Si le estaba dando una funa. 5-3. No mames. No mames. Tienen como que 5-3. ¡Cuy, cuy, cuy, cuy! Vente pa' acá, pendeje. Vente pa' acá. Sígueme a mí, sígueme a mí. Sígueme a mí, pendeje. Bien, bien, bien. Tenemos otra gratis. Tenemos otra tuerca gratis, capo. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Nos están funando, ¿eh? Ahí agarraron otra tuerca, men. Está potente la funa, guacho. ¡Cuy! Ok, ok, ok. ¡Dejen esa pinche tuerca, man! ¡Cuy, cuy, cuy! 500 plomas. No manches, banda. Está imposible. Está imposible, güey. Fuerza 9, 10, 9. Está imposible, men. Está imposible. Mientras esté el Jonathan, no suben mucho el nivel. No suben mucho el nivel, güey. Ok, esa tipa pega mucho, ¿eh? Tal vez podremos cambiar las cosas. No, güey, es que no. Ese güey con fuerza 7 y yo con fuerza 8. No sé si hay mucha diferencia entre el 8 y el 9, pero yo siento que pegan mucho, güey, y no los podemos funar. Te lo juro, pa. Así siento yo. Así siento yo dentro de mí. Vamos. Chale, men. Está horrible este pedo. El primer robot yo me lo chingo. Vámonos, papi. Vámonos, papi. Vámonos, papi. Se lo llevó, men. Ojo, ojo. Está boxeándole ese pendeje. Nice, nice, nice. ¿Por qué el Frankenstein tarda tanto, men, en hacer su ataque? Inga, tú estás volando. ¡Ah! ¡Ah! Me están levitando, men. Me funó, opa. A lo final me funó. No, Frankenstein. No seas pendeje. Pinche Frankenstein, mamá huevo. ¿Por qué usé la ulti, men? ¿Por qué soy pendeje? Ahí está. Jejeje. Vuela todo lo que quieras, pendeje. Ya mueras, señora. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vuela todo lo que quieras, mamá huevo. ¿Para qué voló, wey? No entiendo, eh. Frankenstein, si le pegas, lo vas a dejar todo tieso. Te estoy diciendo, perro. Te estoy diciendo. ¿Para qué le pegas, men? Cui, cui, cui. Inga, tui se agarró. Agarró la tuerca y se tiró a volar, banda. No manches, que counter, men. Agarró la tuerca y se tiró a volar. Qué ventaja, mierda. Qué ventaja. Pinche. Incluso aunque la afunáramos, men, cuando bajara, ya tenía la tuerca, capo. ¡Déjenme esa tuerca! Perfecto, perfecto. Creo que cayó, ¿no? Tengo la tuerca, tengo la tuerca. Me chingué la tuerca, Tilín. Se llevaron un bot, banda. Ojo, lo empujó el pendeje, eh. Lo empujó al bot. La tuerca es mía. Me voy. Adiós, conchetumare. La tuerca. La tengo, la tengo. Bien, me curo, me curo, me curo. Bien, banda. Bien, bien. Y ahí tiene una tuerca, el Frankenstein. Perfecto. Ok, ese puerco se está pelando con un bot. Me sirve. Cui, 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 cui. Le doy a esta, le doy a esta. Tinga, tú levito. Ah, bueno, siento que arranco en la carretera. Me la pelas, me la pelas. Me la pelas, me la pelas, me la pelas. Tiro la vuelta. Cui, cui, cui. Atropellación. Funo, funo. No funé, epa. No funé. Qué difícil, ¿eh? Ok, ahí se está enfundando el bot. Perfecto. Tengo la tuerca, men. Tengo la tuerca. Ahí ya sale otro, guacho. Protégenos, Master. Protégenos, Master. Ah, no, sale acá, sale acá, sale acá. Vamos, 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 vamos por él, vamos por él, vamos por él, vamos por él. Chingate ese, men, chingate ese, men, chingate ese, men, chingate ese, men. Vamos, vamos. Perfecto, perfecto. Tuerca. Otra tuerca. Oye, este equipo sí funciona, ¿eh? Este equipo sí. GG, capo. Este team sí jaló chido. Este team sí... Ajá. Esta combinación es perfecta, ¿eh? O bueno, así pareció ahorita, men. No manches. Esta vez no sentí que pegaran tanto, ¿eh? Creo que porque casi nadie me tocó, pero me sirve. Creo que la tipa de las cartas, güey. Creo que la tipa de las cartas estuvo funando a todos por allá arriba, ¿eh? Te tardaste 45 años en ponerte a la pendeje de las cartas, ¿eh? Master, nomás te aviso. Pendeje. Cállense. Mamá, güey. Nos llevamos el bot. Nos llevamos el bot. Nice, nice, nice. No, pendeje, pero la tuerca... No. Frankenstein, agarra la tuerca, papi, please. ¿Quién tiene...? Perfecto. Bien hecho, Frankenstein. Bien hecho, pendeje. Güey. Ok, ya estoy curado, pa. Se va a venir por aquí, men. Se aproxima. Ay, 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 ay. Me vio, me vio. Corre, perro. Ok, ok. Que le baje en vida a este puerco. Nash. No, ¿a dónde vas? Oye, ¿por qué ese güey lo siguió, banda? ¿Ese vato nunca persigue? ¡Cui! Perro, dejen la tuerca. ¿Quién la tiene, pa? Me funeal que tiene la tuerca. Ahí está la tuerca. Ahora la tiene el otro, men. Ahora la... No, mami. Tanto pex, pa, que se la acabara funando, chale. Pero me funeal que la tenía, men. Ojo. Nah, buen ahí, papi. Buen ahí, papi. Buen ahí, papi. Buen ahí, tuerca gratis. Tuerca gratis. Nice. Vamos por el botsito este. ¡Déjalo! Él es de mi familia, el pinche botsito. Chale. Eh, pero ellos se agarraron una acá. Nivelado. Nice. Perdimos una. Agarramos una. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, papi. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ulti, ulti. Cuí, 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 quítate. Ay, perro. Llegó otro. Ojo, ahí está la tuerca, ahí está la tuerca, ahí está la tuerca. La tomo. ¡A muño! Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Vamos por acá, master. Déjenme. Ok, perfecto. Otra tuerca, papi. Jeje, pendejes. Perfecto, 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 perfecto. Oigan, ¿vieron cómo todo está cambiando? Mi wifi, güey, ayuda. ¿Vieron cómo todo está cambiando desde que se puso la... Desde que se puso la tipa esta de las cartas, men, todo cambió, capo. Venga, tú, el robot me está funcionando. Vente, papi, sígueme, 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 sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme, pendeje. Nice, nice, nice. Otra tuerca, papi. Güey, qué diferencia hace un brawler, ¿no? Se puso la morra de las cartas, güey. Y es ganar y ganar y ganar. Pega mucho esa tipa, güey. Está rotísima, está rotísima. La tipa de las cartas, güey. Una brutalidad, men. Una brutalidad bien jugada. Listo. La tipa... Nomás se puso la tipa de las cartas, men. Nomás se puso la tipa de las cartas. Y empezamos a ganar, güey. Eso no es normal, papi. Desbalanceado totanar. Está rota, está rota. Sáquenla del juego, nar. Pero primero denmela. Y luego ya no. Pero ahorita sáquenla. Arre. A ver. Vamos hacia acá, papi. Uy. Tiro la ulti. No sé por qué tiré la ulti y nomás quería lucirme. Arre. No. Cinco, güey. Kinga, tú me están funando. Ok. La batería me jugó en contra, perro. Yo tenía cinco... Tengo que conectar, banda F. A ver si me deja jugar. Porque luego no me deja disparar. Ok, sí me está dejando disparar. Nice. Uy, uy. Ahí está la tuerca, manguacho. Se van a chingar ese bot, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Exploto. Ok, cuy, cuy, cuy. No explote. Vamos, vamos, la última. Tengo la tuerca. Je, je, je. Pendeje. Vámonos, 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 vámonos. Escapo, escapo con la tuerca, guacho. Escapo con la tuerca. Se chingaba una de las cartas, güey. Toda pendeje. Cuis, 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 cuis. Se supone que es nuestro carrito y se dejó funar la puerca. Ojo, el Frankenstein se funó una osuna, ¿eh? Joder, qué racita, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Sígueme, pendeje. Sígueme, pendeje. Sígueme, pendeje. Bien, 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 bien. La tengo. Y el Orlando la tiene. Tu, 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 tu. Pasos prohibidos. Vamos al ataque. Sí, güey. Vamos al ataque, men. No, perro. Ay, güey. Pensé que la podía salvar esa tuerca, men, F. Ok, ok. Chingatelo, papi. No tengo vida. Chingatelo tú. Yo me tengo que curar. Tu, 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 tu. Te bailo. Tu, 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 tu. Inga, tu roña. Déjenme curar a gusto. Ok, 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 ok. A la burger. Inga, tú explotas. Ay. Frankenstein. Ay. No manchen, banda, el puerco que deja minas está bien roto. A ver. Nos quedamos aquí. Vamos por esta cosa, men. Uy, 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 la tuerca es mía. La tuerca. Je, je, je. Adiós, concha de tu madre. Perfecto, banda, mientras tenga. Es que, ¿por qué el güey se deja pegar por lo de las tuercas, banda? Déjenme pasar a mis padres. ¿Quién tiene la tuerca? ¿Dónde está la tuerca, men? Ok, la tenemos nosotros. El Frankenstein se la quedó. Perfecto, perfecto. Ozuna se vengo. Oh, banda, se chingó el Frankenstein. Por ojete. Digo, por raci. Digo, por, ajá. Ok, ellos se llevaron un bot, güey. Vamos nosotros por este de acá. Y ya ganaríamos, ¿eh? Creo yo. La tengo, la tengo, la tengo. ¡Vámonos! Vámonos. Sencillo, opa. Sencillo. Se puso la de las cartas, güey. Y todo cambió, ¿eh? Todo cambió. Dentro de mí. De blanco y negro a color. Me convertí. Y fue tan fácil. Decirte amo. Algo que no imaginaba. Ahí nos vemos, banda. Ahí nos vemos porque ya no tengo pila. Me voy. Suerte, que les den por culo a los dos. ¿Tanto trabajo te costaba, pinche Jonathan, ponerte esa cosa, men? ¿Tanto trabajo te costaba? Sí, chilla, perro. Se puso esa cosa y empezamos a ganar bien cabrón, banda. Empezamos a ganar bien cabrón. Y ahora, güey, ya se saben hacer la despedida. Pinche Jonathan no se sabe hacer la despedida. Pendeje. Asterisco, le plomea la cabeza. Ahí nos vemos, banda. Chao, chao.